Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales. Estamos conversando con nuestros próximos invitados para nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la educación y con reclamos principalmente en la UTÚNICO. Sí, porque el sindicato de funcionarios de UTÚ rechaza una serie de cambios que la ANEP prevé impulsar desde el año que viene. En realidad ya viene impulsando y algunos que van a tener lugar el año que viene en la institución y van desde la reformulación de algunos programas de estudio así como exigir una edad mínima para cursar uno de sus planes más destacados el FPV, ya estuvimos hablando de él la semana pasada y vamos a retomar el tema. El Gremi Muñoz viene realizando distintas protestas y la semana pasada se manifestó frente al auditorio de Antel, donde el presidente Luis Lacalle Pou participaba de la presentación del plan de transformación educativa de la ANEP. Allí las autoridades del sindicato le trasladaron las inquietudes al mandatario. Vamos a recordar cómo fue ese episodio. 150 grupos menos en la UTO. ¿Qué le parece? Lo sé, que son los centros educativos comunitarios. En las zonas más pobres se cerraron. ¿Quieres algo o algo o algo? Se lo acerco a través de Pereira. ¿Sí? La institución técnica se está destrozando. La gente más necesitada se queda sin grupos. Los alumnos se quedan sin clases. Por favor. ¿Bien? No, que no, que no estaban de acuerdo. Necesito algo para mencionar. La educación es una inversión, no es un dato. Gracias. Bueno, tras esto y una serie de comentarios que se dieron en las redes sociales, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, hizo un pedido de informes para indagar en los antecedentes de la docente Mabel Mayo, a quien veíamos allí en el tape. Así que vamos a profundizar en este tema, vamos a conversar sobre la situación de la UTO. Por eso recibimos aquí en Desayunos Informales a Mabel Mayo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTO. Bienvenida, Mabel. Buenos días a todos. Se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Y también nos acompaña Luis Brum, profesor de filosofía y trabajador de uno de los centros educativos comunitarios, LOSEC, que es justamente uno de los temas de discordia en toda esta discusión. Bienvenidos también, Luis. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero que nada, y a modo general para tener como punto de partida, sería bueno hablar de cuál es la plataforma de reivindicaciones que está intentando poner sobre la mesa a FUTU, en términos generales. Sí. Cuando yo avisé, los compañeros sabían que venía acá. Nosotros tenemos más o menos, porque además tenemos problemas para recibir la información también, nos mandan en cuenta gotas. Hemos ido hasta ayuda legal, hemos pedido para que nos den la información y nos mandan. A medida que se van haciendo los planillados, nos van mandando. O sea, nos cuesta tener un trabajo. Pero cuando dije que venía, hasta ahora me han venido mensajes de compañeros. No te olvides de decir que se perdió esto, que se perdió lo otro. Bueno, yo acá hice una especie de lista de la cantidad de grupos, pero además de lo que es la UTO, en realidad. Porque, por ejemplo, se pierde. El único lugar donde se enseña el curso de motores diésel, se cierra eso. Público. Pero también se cierra la serigrafía, la talla en madera, cerámica, soldadura, carpintería. O sea, es fantástica la UTO. Ahora, acá, porque yo me pongo en el lugar del público que escucha cosas contradictorias y dice al final, pero al final se cierra o no se cierra. Acá Pereira lo que dijo es, se abren las inscripciones y hay un proceso. Hay algunas cosas que se dan por abiertas porque se sabe que ya tienen una cantidad de estudiantes que se van a anotar. Y hay otras que se va a ver si se anotan o no se anotan. Si se anotan, si se abren. Entonces, por eso, cuando nos referimos a estos puntos, ¿en qué lugar estamos? Yo las notas, las cifras que te doy son a diciembre. O sea, un capricho más de esta dirección es hacer las elecciones de horas dentro de 10 días. Que significa que hay muchísimo menos grupos, que significa que los compañeros no saben ni siquiera a qué programa se van a acercar porque no sabemos ni siquiera cuál es la malla curricular. No se sabe absolutamente nada porque está todo tan hecho a lo loco, tan improvisado. Y se le pidió que lo dejara para febrero. Inclusive ahora unos compañeros de mecánica automotriz hicieron una asamblea pidiendo justamente. O sea, a diciembre, al 17 de diciembre que empiezan, entre Montevideo y Canelones, hay más de 100 grupos. O sea, cuando el compañero vaya a elegir, yo la verdad que estos días la he pasado bastante feo, ¿no? Pero no quisiera estar, porque yo por ahora tengo mis horas de literatura ya elegidas en Soca, no quisiera estar en los pantalones de la persona que va ahí y va a elegir. Porque hay compañeros que ya saben, acá somos dos mecánicos, hay uno que se queda sin trabajo. Cuando aparezcan y vayan ahí a elegir al ITS, General Flores y Propios, hay compañeros que se van a volver con las manos vacías. Eso ya de por sí. Decir que en un lugar como es la UTU, que es bastante grande, porque no es secundaria, es más chico, hay 100 grupos que cuando lo vayas a elegir en diciembre y no están, es infernal. Pero además no es solo FPV, FPV, nosotros nos comimos, no voy a decir una cosa, nos quedamos pensando que iba a ser solo FPV, no. Fue una barrera general. Destrozaron todo, porque hasta la Figari le sacaron los cursos. Pero ustedes se destrozaron todo, ¿a quiénes se refieren? ¿Y cómo fue ese proceso que ustedes denuncian? Y sí, es un tema de ahorrar dinero a través de la educación. ¿Y cerraron así cursos? Cerraron cursos, porque por ejemplo, vos no podés decir que un curso... Esto de que hay dos mecánicos, uno se queda sin trabajo, esto pasa ahora. Eso por ejemplo, el Flor de Maroñas, donde yo trabajo, que el compañero... Antes tenían trabajo, o sea, antes había cursos. Ahora se cierra, se cierra por ejemplo los FPV de primer año, se cierra. ¿Y por qué se cierran? Por ahorrar. Vuelvo para precisar lo que dijo Pereira, es decir, están cerrados ahora, si se anota gente, van a abrir. El tema nuestro es que la alarma se nos enciende cuando en diciembre hay muchos más grupos sujetos a inscripción que los que estaban el año pasado, por ejemplo, y el otro. Entonces cuando esa inestabilidad es tan grande en diciembre, los profesores nos preocupamos. ¿Pero eso porque no hay inscripciones, porque no hay alumnos que se anoten para esos cursos? Bueno, acerca de las inscripciones de los alumnos, yo los invitaría a ITS, por ejemplo, que es la U2 más grande de Montevideo, cuando son las inscripciones, las colas de gente que hay. En general la U2 ha tenido un aumento. En el gobierno de Mujica se le dio mucho dinero a la U2. Exacto, pero lo que dice Pereira es que había, creo que eran 17, por ejemplo, grupos con cero estudiantes. Sí, 17 grupos fantasmas, dijo Gavito, creo que habló del fantasma. ¿No era verdad eso? En realidad, vos tenés grupos donde quedes, en secundaria también puede pasar, en cualquier lado puede pasar. Si vos tenés una pandemia, ¿no?, de por medio, una pandemia que significó, de punto de vista social, económico y hasta emocional, una tragedia, porque la pandemia sigue siendo una tragedia para todos. Por supuesto. Cuántos compañeros se han perdido, todo lo que nos pasa, ¿verdad? Vivimos como en un guerra, ¿verdad? Y bueno, hay muchos chiquilines que dejaron de ir a estudiar, por supuesto. Hay padres que han perdido el trabajo, chiquilines que tuvieron que salir a trabajar, porque además la población de la U2 es diferente a la de secundaria. Pero además, se quitaron todas las becas de vida y por haber. Había una beca, una de las que yo me conozco, que es la de compromiso educativo, que se le daba el dinero a los chiquilines para que fueran a estudiar el boleto, y eso se desapareció. Entonces, si vos a un chiquilín, los padres se quedan sin trabajo, le quitás los boletos. A mí, por ejemplo, yo veo siempre al lado del reloj donde yo firmo, o sea, pongo la cara ahí que me vean en flor de maroñas en la U2 que yo trabajo, hay una cajita que dice colaboración para los alumnos que tienen que viajar. Yo colaboro, pero a mí me da vergüenza que en este país, que somos tres, porque somos tres millones, los docentes tenemos que poner monedas para que los chines viajen. Uruguay, o sea, ¿por qué tienen que ser los chiquilines los que paguen la crisis? Porque está todo bien, hubo crisis, todo, pero ¿por qué tienen que ser los chiquilines los que no tengan ni para el boleto? Se cortó. Ustedes saben lo que es el desmantelamiento del MIDE, lo que es los SOCAT, lo que es el compromiso, lo que es todo lo que se sacó, y bueno, es difícil después rescatar. Pero además, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Traer a los chiquilines de vuelta o esperar desesperados que dejen de venir para sacar los grupos? Quiero hacerte una pregunta con respecto a lo que te decía Leo sobre los grupos, lo que dijo José Pereira acá, para que quede claro a las personas que nos están mirando, sobre todo a los chiquilines que quieren anotarse a estos grupos. Si hoy un alumno quiere anotarse a estos que tú mencionabas, serigrafía, ¿cuál fue el otro que dijiste? Motores Dísel, talla de madera, música, construcción, carpintería. No puede, hoy no puede. En realidad no están los grupos, en realidad no están los grupos. Ahora en diciembre no están. ¿Y entonces cómo se tomaría esa decisión? Tenemos que salir como desesperados a buscar alumnos, los profesores, ¿no? Porque es como así, es como que salía a buscar mano de obra. La persona puede inscribirse entonces, puede inscribirse, el grupo no está, está para la inscripción está. En el caso de los grupos que están sujetos a inscripción, hay otros tantos que se sacaron, como los centros educativos comunitarios, por ejemplo, de los cuales habló en la entrevista anterior, yo la escuché muy atentamente, y dijo muchas falsedades que indignó a mis compañeros y bueno, me lleva a venir acá. ¿Qué falsedad? ¿Qué cosa? Bueno, empezando... Recordemos qué son los centros educativos comunitarios para poder... Los centros educativos comunitarios son seis en Montevideo, cuatro en Montevideo y dos en Maldonado, no son once, como se dijo acá, primero que nada. Él dice que son once que funcionan en seis locales. Son once turnos, ¿no? Porque funcionan en doble turno, que conforman once programas seis. Eso primero que nada, como primer dato a plantear acá. A mí lo que me asombra es que la responsabilidad máxima de Utu viene a un programa de televisión donde lo ve todo el mundo y cuando se le pregunta, yo creo que fuiste tú que le preguntaste qué se hace con esas horas, y dice, no sé. Uno de los planteos que hacía Pereira es que cada grupo C, o sea, los once grupos que están en seis locales, tiene creo que 223 horas de docencia asignadas, de las cuales 25 son de docencia directa, y sembró dudas sobre qué era lo que pasaba con el resto de las horas, que había algunas de coordinación, pero que tampoco tenían mucha capacidad de control, y no se explicó mucho qué pasaba con esas otras horas. En realidad ese número está mal. Dicho así, como se dijo, está mal. Hay que dejar claro que está mal. Primero que nada, que el SEC no funciona en un solo grupo. Funcionan tres talleres en cada turno. Y esas 25 horas que él dice son de cada una de las asignaturas que tienen los estudiantes. O sea, cada una de las asignaturas da 25 horas de clase. Entonces si tú dividís entre las siete asignaturas, te da el número. No es que son 223 horas y el profesor solo trabaja 25. Si tú lo planteas así a la opinión pública, van a pensar que el resto del tiempo, ¿qué pasa? Pero no entendí. Perdón, ¿cómo es entonces? Se dividen esas 223 en siete profesores. Entonces esos siete profesores dan esas 25 horas de clase directa a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los grupos. Así que 223 es el total y 25 es cada materia. El total de dividir eso en los tres talleres también, ¿no? Que no es un grupo, como se dijo acá. Son tres talleres. Entonces, bueno, si tú empezás a dividir, ahí te das cuenta de que las horas no las justas sean de clase. Ya que hablamos de los SEC, él lo que planteaba es que por las características de la propuesta, lo que ellos entienden es que en realidad esos estudiantes podrían hacer los FPV reforzados. Creo que son que les parecían que es una alternativa pedagógica que es acorde para esos chiquilines. Sí, yo ahí ya quiero aclarar algo también acerca de que él afirma y reafirma que no se cierran los SEC, ¿no? Dicen que van a poner otra cosa. Bueno, si pones otra cosa, tiene que tener otro nombre. Porque ¿dónde está la esencia del Centro Educativo Comunitario? En el programa. Si pones otra cosa, ¿dónde está la esencia de ese lugar? ¿Se entiende? O sea, esto es un programa de televisión. Si tú acá pones una zapatería, no mantenés el cartel de estudio televisivo. Sí, lo que ellos entienden es que esa propuesta, y me gustaría saber por qué ustedes entienden que no, es adecuada para esos chiquilines que hoy en día están haciendo los SEC. Acá tengo la propuesta que se quiere implementar. Si tú encontrás la palabra comunitario, acá, pero más acá de las palabras, ¿cómo es una propuesta y por qué la nueva o los FPV reforzados, o sea, un cambio de los FPV, no sería adecuada para estos chiquilines? ¿Por qué no sería adecuada? Claro. Porque primero que nada no sabemos cómo se implementa si es nuevo. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial con el centro comunitario? O sea, por ejemplo, se baja tres a dos años. La realidad es que el centro educativo comunitario es una propuesta exitosa. Si tú vas a los informes de UTU, los informes que da UTU la plantean como una propuesta exitosa. Mirá, voy a mostrar. ¿El argumento de la autoridad cuál es para nosotros? La página de UTU pasa publicando premios y más premios de los estudiantes de los SEC que ganan Olimpiadas de Robótica, que ganan premios de audiovisual a nivel nacional e internacional. O sea, por un lado, en el discurso son centros educativos innovadores, exitosos. Una propuesta que tiene niveles de acreditación, que eso es otro punto que también ahora si me dan un segundo lo digo. Sí, sí. Y en el discurso, en el argumento, no hay un solo argumento para cerrar esta propuesta educativa. Ni uno, ni uno. Un argumento pedagógico no hay. Hay argumentos de tipo financiero. ¿Pero a ustedes les dicen directamente que es un tema económico? No lo dicen, pero no sé, no me queda otro. Bueno, el balance general del rendimiento de los estudiantes de la UTU, por lo menos la visión oficial es que es pobre, digamos, que las pruebas generales dan mal, digamos. Por eso se justifica cambiar. Por eso no hay que mandarlos a dar examen. Este es el informe que hace la UTU acerca de las propuestas educativas. Y dice, FPV 2007 y SEC generaron mejores condiciones para que los equipos docentes enfrenten situaciones de emergente y es una propuesta exitosa. El SEC. El SEC y el FPV 2007, la anterior. O sea, estos informes los hace la UTU. El discurso, la propuesta no tiene un solo argumento para cerrarse y se cierra. Y nosotros además a lo que le planteamos como sindicato a las autoridades es que nos den la posibilidad de discutir. Yo tengo acá lo que salió de la TD Nacional. Salió un rechazo absoluto a este programa. Rechazo absoluto porque no hay ningún tipo de trabajo para hacerlo. O sea, vos, primero, debes ser de las instituciones más conservadoras de la educación. La educación vos no la podés estar cambiando cada rato y menos según el color político. Vos tenés que tener cierta estabilidad en la educación porque la educación tiene que ver con el país que vos llevás. Bueno, con todas estas cortes evidentemente que no sé a qué país van. Pero además, si vos le planteás, como nosotros no planteamos bueno, esta propuesta las ATD, las escuelas no la aceptan, no la aceptan los trabajadores, no la aceptan la TD Nacional. ¿Podemos esperar un año para discutirla? Tú decías recién que me quedé pensando con esto de que están pidiendo ayuda legal para obtener información. ¿Están con abogados para que las autoridades de UTU les den información? Claro, el derecho a la información. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, a medida que se van haciendo los planillados, porque es muy especial la UTU, vos te sentás frente a un jerarca y le tenés que explicar por qué un programa, por qué un grupo tiene que seguir existiendo. Es muy perverso, ¿no? Porque ese grupo significa... A veces van los mismos estudiantes a los planillados como Anchar, ¿no? Para que siga el grupo. Es horrible. Bueno, pasa mucho con la Figari, que es una escuela muy especial, ¿viste? Van todos los chiquinis. Entonces vos hablás con un jerarca que te dice ese no, pero tenemos 15... No, a mí me pasó de estar en un planillado que se le rezongó al director de la escuela porque tenía un 10% de repetición. Ah, no, pero mucha repetición. ¿De qué estamos hablando? Es como ir a un almacén y ofertar educación. Por un lado decimos que los chiquines cada vez saben menos porque es la leyenda urbana. Los gurises cada vez saben menos, pero resulta que dar un examen es horrible, resulta que repetir algo porque vos no entendiste es horrible. Entonces, ¿qué educación estamos dando? Las pruebas internacionales nos dan mal, digamos. Eso es un hecho. Y bueno, entonces vamos a sacar los exámenes y vamos a bajar los contenidos para que las pruebas nos acompañen. Pero algo hay que cambiar. ¿Ustedes están de acuerdo? No, hay que seguir siendo exigente con los chiquilines. O sea, ojo que mirá que yo debo ser no soy de las profesoras botonas como dicen los chiquilines. Yo siempre trato de ver la parte positiva. Ahora tampoco vos podés decirle a los chiquilines hacer la O con el vaso que te paso de año porque entonces ¿a qué estamos hablando? ¿Estamos en eso? No. ¿Las escuelas privadas tienen estos programas? No. Las escuelas privadas no ponen estas reformulaciones. Porque justamente están compitiendo con la educación pública en eso. Compiten en que ellas nos mantienen siempre los planes viejos. Nosotros queremos que gente que aprenda a apretar un tornillo. ¿Por qué la Figari toda la vida la odiaron a la Figari? Porque mirá si vas a ir a aprender cerámica. Ahora solo tienen que ir chiquilines chicos. Gente mayor que vaya a la Figari después que vos te jubilás y querés hacer cerámica. Yo, por ejemplo, lo quiero hacer. Bueno, eso ya no. Todo tiene que ver con lo caro. ¿Por qué hay que apretarse el cinturón? La educación apretarse el cinturón. La UTU apretarse el cinturón. Hay tantas cosas que... Después del intercambio que estuvo usted directamente con el presidente el otro día... Que fue una pavada que la verdad que... Bueno... Parece de García Márquez todo lo que pasó después. Bueno, por eso le iba a preguntar. Usted también publicó, hizo una publicación en redes sociales hablando de la situación que se generó de las consecuencias de las repercusiones y que se ha sentido amedrentada o presionada. Mi familia, sobre todo. Manifestó preocupación por su familia. Yo soy grande, soy efectiva y no me pasa nada. Esto le pasa a un interino y lo hace pelota. ¿Y a qué se refiere concretamente con estas situaciones de amedrentamiento, de presión? Y bueno, claro. Primero yo tengo dos padres bastante grandes que vivieron toda la época de la dictadura, fueron militantes políticos y mi padre dice que esto parece el pachecato, ¿no? Esto de la delación, de ir, decir, que ojo, que se pasa un padre, todo esto. Pero además, vos te sentís amedrentada en todo sentido. Yo puse, no me gusta compartir mis cosas personales, pero puse mi informe el año pasado que tenía 100%, ¿verdad? Yo no falto jamás. ¿Y sabés por qué no falto? Porque yo hago los paros y porque soy delegada a la TD. Entonces vos tenés que contar, si hago los paros y voy a tratar de no faltar para que los chines pierdan. Yo te puedo faltar tres días seguidos porque tengo la TD de la Uto, la TD secundaria, porque tengo un paseo con los chiquilines. Bueno, son cosas que pasan. O sea, vos tenés un paseo con otro grupo. Pero a vos te agarrá esto y estás constantemente diciendo, bueno, cuidado con esto de lo que vas a hablar, cuidado con lo otro y es difícil trabajar así porque además uno termina traicionándose a sí mismo y pasan mal los chiquilines porque mis alumnos que me conocen de hace años también están pasando mal. Yo trabajo en la Uto, los chiquilines de tercero C que los saludan acá, querían venir acá a hacer una manifestación y que no falta ahora que me pongan que ando utilizando menores porque los chiquilines son inocentes y entonces te van y te dicen ¿y usted qué? ¿lo insultó? Yo no lo insulté porque además yo les enseño a los chiquilines que con respeto se habla. Te digo más, yo me acerqué a hablar con él porque primero, yo nunca, no sabía que iba a venir, nosotros íbamos a hablar con Pereira, ¿no? Te digo además, cuando nosotros, yo llegué tarde, cuando llegué, había los que, primero que llegaron, llegaron cuatro, bajo la lluvia era como, no sé, apoteósico eso, ¿no? Épico, toda la lluvia, todo, ¿no? Y habían cuatro compañeros bajo la lluvia, entró la senadora Bianchi y eran cuatro y la señora Bianchi le dice eso así, me lo contaron después, nosotros como somos muy civilizados, nadie le dijo nada a la señora, subió. Perdón, que eran cuatro nada más, que eran cuatro. Cuatro por ustedes, por los que estaban. No, los que estaban antes que yo, yo llegué medio tarde, porque yo salí de, yo ando corriendo, ¿viste? Yo trabajo en una U2, en dos liceos, trabajo en Soca, trabajo en, ando corriendo para todos lados, ahora nomás me voy corriendo para, que tengo que poner una prueba. Entonces, vos decís, te acercás, entonces cuando él se acerca del presidente, que yo estoy seguro que el presidente no hace lo que hace Bianchi, pero me parece que nada que ver, el presidente no lo veo en esa, me parece que es un tipo que tiene su cabeza, yo puedo tener diferencia con él, pero no creo que haga. Él saludaba, porque él saluda, y claro, empezaron a subir de tono los gritos, y justamente lo que habíamos hablado en una asamblea, que la idea no era gritar ni insultar, que la idea era plantear las cosas. Entonces, siendo yo la presidenta del sindicato, ¿quién se va a acercar a hablarle? Yo, y además soy mujer, no pueden decir que es algo agresivo, soy grande, y le hablé con el máximo respeto, podría haber hablado más, cuando me retiro, le digo, la educación, y ¿sabés por qué no hablé más? Porque ya la cosa se estaba poniendo media pesadita, y me retiré. Pero, lo que pasó después... Lo que pasó después concretamente es el pedido de informes de la senadora Bianchi sobre su situación funcional. Sí, un aprete político, así. A mí al principio, te diré que medio que me... O sea, yo tengo la foja limpia, ¿no? Menos mal, que nunca me enfermé ni me deprimí, me habré deprimido porque nunca falté, ni tuve un embarazo, sería un milagro, pero no sé, una cosa así que haya faltado un año porque me hace pelota. ¿Los datos que dio Marguerite, que fue donde se originó todo, no son correctos? ¿Vos viste lo que dijo en Tabo Calpina, que no voy ni que me pague? Que había sido un WhatsApp que le habían mandado. Lo que pasó... Marguerite, no sé lo que es, no quiero ni hablar con ese señor porque realmente me parece una persona muy desagradable. Primero que mintió diciendo que yo doy socialismo cuando yo soy profesor de literatura. Lo que pasó en Soca fue un papá con un nene que tiene, bueno, la única materia alta que tiene, la mía y otra más, que fue a decir que lo que se enseñaba en el Liceo no servía de nada. Parece que trabaja en BTV y parece que le manda... Que no se enseñaba... Se enseñaba socialismo, el profesor de historia enseña socialismo porque no podés dejar de enseñar. Son profesores de historia, ¿viste? No podés pasar directamente del capitalismo al postmodernismo sin hablar de socialismo. Y bueno, que se le enseñaba y que yo daba... Bueno, claro, doy Rosencóv que además está en el programa de Cuarto Año, Mauricio Rosencóv. Pero usted no tiene muchas faltas en ese grupo, digamos, en Soca. Ese día que el señor se fue a quejar, tuve... El lunes, paseo con los terceros del Liceo 25. No, yo no tengo falta en ningún lado. Que son los de terceros, que yo soy la profesora consejera y yo al paseo de fin de año va porque además son chiquilines. Ruta 8, kilómetro 16, que tiene una situación que el paseo lo sacamos entre los profesores porque hay gurises que van hasta sin desayunar. El martes se apareció esa TD de secundaria rapidísima que nos dio un día para el otro para hablar de los María Espínola que dijimos todos que no pero igual corren los María Espínola. Y el miércoles apareció la TD de Utu que todos dijimos que no o sea, hubo tres días que yo no fui pero yo me cuido muchísimo y ¿sabes por qué me cuido? No por Bianchi, me cuido porque soy responsable porque yo antes de ser profesora trabajé en una fábrica y el trabajo dignifica y hay que laburar porque si yo no laburo el chingues no aprende. Yo soy docente de vocación. Yo me recibí con 41 años de docente. Toda la vida quise ser docente. Empecé a estudiar con mis chiquilines ya crecidos o sea que ¿sabes lo que más me duele? Me dolió más lo de Marguerite que lo de Bianchi. Que me digan que yo soy una mala docente pero es una cosa que me llevo al diablo. Y esto ustedes lo ven como una ayer por ejemplo la senadora Topolansky hablaba de que lo ven como una posible presión sindical. Sí, es presión. Lo de Bianchi sobre todo. Sí, sí. Y lo de Bianchi Ustedes lo consideran así también. ¿Y a vos qué te parece? Muy grosero fue. Vos vas, decís al presidente el otro día te piden informes como si yo no sé se hubieran enterado que voy a la puerta del liceo y vendo órganos o qué. Pero una cosa tan grosera fue que yo no sé si esta señora está dentro del Partido Nacional para hacer eso la ponen para hacer el trabajo sucio o cuál es su trabajo. Pero ¿sabés qué es lo que más me da miedo? Que todo este lío saque el foco de lo que pasa. Que la semana que viene hay compañeros que van a ir a elegir horas y no tienen. Por eso yo a veces decía le decía un poco al compañero que me llamó, al productor todo bien, pero por favor quiero hablar de los compañeros que se quedan sin trabajo. Porque yo voy a ser de las que quizá no me quede sin trabajo porque trabajo en ciclo básico y tengo. Pero ¿y esos compañeros? ¿Viste? En la auto hay mucha gente que trabaja por ejemplo dando mecánica que tenían su tallercito de mecánica en una época y se fundieron y dan clases de mecánica. ¿Y dónde van a trabajar? Bueno, ahí lo que explicó Pereira es que ha cambiado la mecánica automotriz hay cosas que no tiene sentido enseñar más o que no se anotan los jóvenes para estudiar. Es decir, ustedes también tienen, supongo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra crítica. Por eso tenemos las ATD y por eso queremos discutir. Es decir, hay un nivel de cambios que es verdad, puede haber gente afectada. ¿Vos viste lo que es el ITS? El ITS es una belleza los grupos que tienen. ¿Y cómo lo despedazaron? No despedazaron las escuelas. El ITS viene muchos chiquilines del interior a estudiar, por ejemplo, informática. Es un referente. El ITS es general flores y propios. Ahora, creo que hay intereses de la educación privada, ¿no? Porque cuando te sacan un bachillerato de deporte después te enterás que Peñalón Nacional tiene bachillerato de deporte. Entonces, ¿cómo no? ¿Ustedes entienden que se está sacando propuestas para que esos chiquilines migren hacia la educación privada? Sí, sí, sí. Hay intereses. No todos van a poder. Es una acusación grave, ¿no? Pienso en Pereira que sí. es el mercado. No, no, está bien, pero pienso en Pereira como director de UTU a nivel general. No me imagino, capaz que ustedes tienen otra información, que su objetivo profesional sea dirigir una UTU para el acuerdo de los chiquilines que vayan a ese sistema. El objetivo de Pereira, sí, porque cuando nosotros discutimos con Pereira, que en realidad la discusión es como muy, porque nunca llegamos a un acuerdo, porque es no, 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 nos sentamos a discutir y no, él cuando llega un momento dice, bueno, yo obedezco órdenes de arriba, más de lo que hago no puedo. Hay como una especie de obediencia debida a nivel de enseñanza que bueno, es lo que hagan. Directamente acusan al gobierno de querer desmantelar la educación pública en favor de la educación privada. Y además, ahorrando. En este caso es la educación técnica. Sí, ahorrando, ¿verdad? Y nosotros también estamos pidiendo, porque todo esto se genera por la charla de Mabel con el presidente, ¿verdad? Sí, no nos está. Un papelito y después el sindicato le arrima el papelito, ¿no? Y bueno, en realidad estamos esperando ese gesto político. ¿Le dieron el papel al presidente? No, le mandamos y le pedimos entrevista a él y a Silva. No hubo respuesta todavía. Estamos esperando ese gesto político de bueno, dar una señal de que también tenemos tiempo para la educación, ¿no? Tenemos tiempo para visitar una vecina, para viajar a tal lado, para... Digo, la educación pública uruguaya es importante y merece cierto nivel de diálogo, ¿no? Con las autoridades. Nosotros, muchas veces se dice que tienen diálogo con el sindicato, ¿no? Que tienen diálogo con el sindicato. La palabra diálogo es de unida y vuelta, no de unida solo. Hoy no hay, ni siquiera diálogo. ¿Por qué quieren hablar con el presidente? Es decir, lo natural sería que... Porque nos pidió el papelito. Por ejemplo, un ejemplo puntual, yo te dije argumentos acerca de los SEC y de una propuesta exitosa, innovadora que tiene altos niveles de acreditación y que la sacan. Y yo quiero encontrar a alguien razonable con quien hablar y que entienda porque yo me canso de decir los argumentos en defensa del SEC y que nadie nos devuelve. Esa persona razonable era una esperadita. Y yo me he sentado arriba y iba a explicarlo. Porque eso quieren hablar con el presidente. Y bueno, arriba del presidente pueden estar, no sé... Consideran que el presidente podría escucharlos con razonabilidad. Alguien tiene que escuchar. Alguien en la cadena de mando razonable tiene que entender que hay argumentos para algunas propuestas educativas que son exitosas, ¿no? Y que se tienen que mantener. Ahora, en esta discusión hay por lo menos dos temas. Uno tiene que ver con los riesgos que ustedes perciben como docentes y que es lógico que traten de defender de las fuentes de trabajo porque... Y los chiquilines también. Bueno, y lo otro tiene que ver con los chiquilines y con la oferta educativa que se tiene. Y ahí me quedan algunas dudas. Cuando vos leías el informe y hablabas de los buenos comentarios que habían recogido los FPV ayornándolos según lo que decía Pereira a los nuevos tiempos. Ustedes tienen críticas sobre esa transformación. Porque nosotros en realidad no estamos en contra del FPV. Al contrario, los SEC trabajamos en conjunto con el FPV. Nosotros articulamos con los juristas que se desprenden del FPV para que vuelvan a estudiar en el FPV. No estamos en contra del FPV. Al contrario, creemos que tenemos que convivir las dos propuestas porque la propuesta del FPV, tanto la vieja como la nueva, son genéricas para todo el país. La propuesta Centro Educativo Comunitario es puntual para poblaciones específicas. De 12 a 17 años porque se dijo que eran todos mayores. De 12 a 17 años son los estudiantes que van. Entre los cambios, los FPV también van a dejar de recibir chiquilines de 12 años a pesar de ser los chiquilines de 14. El argumento que manejaba Pereira era que en realidad los chiquilines de 12 años que no tienen rezago escolar, que salen de la escuela a la edad que deberían salir, en realidad lo más lógico si van al auto es ir al ciclo básico tecnológico y no necesariamente un FPV donde además la población en términos relativos es mayor. Ahí queda una población de 12 a 14 años que se pierde del FPV o del ciclo básico y que queda en la nada. Yo puedo hacer el ejercicio intelectual, imaginario de taparme los ojos y decir todos tienen que ir al ciclo básico o al FPV. Lo puedo hacer. Ahora, si yo voy a la realidad y visito las escuelas de los barrios y hablo con las maestras, me tomo el trabajo de hablar con las maestras. ¿En qué barrios están? Están en Casabocas, Saballe, Vella Italia, La Teja, Maldonado Nuevo y Loma de San Martín. Todos barrios de extrema vulnerabilidad. Vos vas y hablas con las maestras de esos lugares y hay estudiantes que sí salen con 12 años, como tú dices, pero que las maestras entienden que no pueden sostener un ciclo básico como una propuesta genérica como esta, que necesitan cierto respaldo diferencial. No sé qué va a pasar con esos estudiantes. A mí me queda la duda de qué pasa con, o sea, los SEC, el planteo es que todos los SEC pasen a esta nueva modalidad. Sí, y se siguen llamando igual. Ese planteo concreto, digamos, que les han trasladado a ustedes. sí, sí. Como de García Márquez, se llaman igual, pero no son todo de identidad. No tiene nada que ver lo que va a estar adentro, pero ahora se siguen llamando igual. Leo. Mario, no, le quería preguntar porque también el tema está en las redes sociales. A su vez, de la crítica que tuvo, que ya respondió respecto a su actividad docente, también se la critican por haber participado de esa manifestación en la Embajada de Cuba. Sí, cuando... ¿Y por qué me critican? No defiendo la luz en cubano. Lo que yo entiendo es que inmigrantes cubanos... No, no eran inmigrantes. Vos no sabés, si yo te cuento el plan B, que hay la cara B de eso, no vas a imaginar lo que pasaba ahí. No, pero tenés vida también, ¿no? No, no, además de eso tengo vida, grabando clases. No, no, está perfecto. Además soy hincha de Fénix también, si quieres saber. Y me gusta el vino tan alto. Yo estoy filmando para un medio de comunicación. Eso vos sabés que... No soy lindico. Es igual la vida de que me pasaba. Son trampas que se ponen. No, 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 no es una trampa. Porque eso no tiene nada que ver con la útil. Si querés te lo explico. Y carés que te lo explique va a ser muy feo lo que voy a explicar. A ver. Vos no sabés lo que esos señores que de inmigrante no tenían nada porque tienen unos lomitos, eran gusanos, vamos a decir las cosas como son. Porque eso fue hecho en un día especial que en todas las embajadas de Cuba, no sé si recuerdan, se iban a juntar en la puerta. A nosotros llamaron... Yo voy a defenderla. Para pedir democracia en Cuba. No, no. Eso lo decís tú. Yo estuve en Cuba. Eso lo decís tú que es tu opinión y la respeto, pero no es así. Yo fui allí y te digo más. Los señores estos... ¿Qué es lo que no es así? No, no. Pero vamos a discutir de la democracia en Cuba, vamos a discutir de la... Eso lo podemos hablar otro día con un medio y medio por medio, ahora con presión alta si querés lo discutimos con ustedes. Lo que yo le digo es que ellos fueron a pedir eso. No, no, no. Eso es bueno, ¿sabés? Las cosas... Primero que tenían carteles que decían fuera comunistas del Uruguay, comunistas asesinos, se olvidaron que estaban en Uruguay donde desgraciadamente los comunistas son legales, pueden andar y nadie les hace nada. Pero a su vez esos señores que inmigrantes no tenían nada porque tenían unos... ¿No sabés? Yo estaba rodeada de chiquilinas jovencitas muy bonitas. Las bajezas nosotros no somos así. Nosotros en las manifestaciones no nos metemos con las compañeras. Aunque sean blancas, coloradas, aunque sean de cabildo abierto. Estaban en ese momento que yo dije dejame de filmar gritando esa que tenés al lado ¿por qué no viene y nos hace esto y nos hace lo otro en vez de estar ahí? Eso decía. Y ¿sabés qué? No lo quiero comentar porque me da mucha vergüenza. Eso no era. Eso eran gusanos. Eso no son los inmigrantes que vienen escapando del problema. Entonces, todo eso que hicieron y además nosotros que éramos todos unos viejos porque éramos todos unos viejos quizás porque no sé estaré media perimida en mis ideas. Esos señores que tenían terribles se nos venían arriba que menos mal que la policía en la esquina mirando como nos iban a dar y sinceramente que te filmen en la cara te quiero ver a vos allí en mi lugar. Te están filmando la cara y mientras los demás gritan vos ¿por qué no venís y me hacés tal cosa? Yo soy docente. A mí me tocan a una alumna le dicen algo así. A ver, para contextualizar un poco la situación. Porque el audio no muestra todas las cosas que los señoritos gritan y los carteles que decían fuera comunistas asesinos del Uruguay. Pero aparte no estamos cuestionando a la persona yo creo que venimos para vender la U2. Mirá de lo que estamos saliendo con algo hace 12 años. Te digo más, salieron mis iniciales en el país porque yo fui a Cuba hace dos años. Si hubiera ido a Bahía hubieran salido mis iniciales. Yo voy a avisar cuando me vaya de paseo para que me pongan mis iniciales en el país. Yo digo, el país no tendrá cosa más importante que hacer que poner mis iniciales cuando fui a Cuba. Se está destrozando la educación técnica, se está destrozando los bachilleratos artísticos en secundaria. La gente, cada vez más gente durmiendo en la calle se fue a Cuba. Yo a veces pienso que García Márquez tendría que haberse quedado aprendiendo de Bianchi y de la editorial del país. Pero bueno. No, está bien. Simplemente porque utilizaron la palabra trampa no me hago cargo de lo que haya publicado el país. El video se justifica en este programa por lo siguiente. Porque estaba circulando de manera descontextualizada. Sí, sí, claro. No se sabe... Eso fue una parte del enchastre. ...desde cuándo era y nos parecía que era una buena oportunidad para aclarar cuál era su explicación en propósito de... Sí, también te puedo traer todas las cartas de todos los alumnos que en el Facebook porque yo además no entro al Facebook donde me atacan porque además mi madre se pone nerviosa los alumnos todas las cosas buenas que han escrito de mí y no porque yo sea una excelente profesora sino porque a mí me gusta lo que pasa. No, pero si tú no contabas esto que contaste recién sobre lo que pasó... No, bueno, sabés las cosas que le gritaban porque ¿sabés qué pasa? Nosotros los uruguayos somos civilizados. Yo me di cuenta ahí que nosotros cuando vamos a una manifestación yo nunca fui a una manifestación de los blancos colorados que dijeran fuera comunistas asesinos. ¿Por qué sintió la necesidad de ir a la Embajada de Cuba ese día? Por supuesto que fui a defenderle a Cuba. Usted iría a una... Si usted defiende un régimen ¿no iría a la puerta? Yo tengo una ansiedad de ir a la Embajada de Cuba tengo una ansiedad de ir a ver a Fénix tengo una ansiedad de tomarme un vinito de vez en cuando a pesar que ahora tengo presión alta. Es mi vida porque además yo ahí no estaba dando clase de literatura. Entonces ¿cuál es la historia? Apretarte con videos para que uno diga no salgo más hacer nada porque tengo miedo de que me encuentren algo? ¿Quién me van a encontrar? ¿Por qué? Por todo lo que está circulando. Lo que pasa que ahí era digo, lo que se mezcla es que la manifestación era de los otros y esto fue una contra manifestación. No, no. Nosotros estábamos en la puerta de la Embajada y ellos vinieron. Era antes, ustedes estaban primero. Claro, nosotros fuimos antes a defender la Embajada cubana. En todo caso para cerrar el tema es lo que dice Nicolás. O sea, tengo una zona oscura. Mabel, esto era para que usted pudiera explicar también y comentar qué era lo que estaba pasando en base a que está circulando y ha habido... Es más, ni siquiera era presidenta de la UTU ahí. Pero además si yo quiero ir a la manifestación... ¿Pase cuánto? 12 años. Claro, si yo voy a la manifestación no sé, de los derechos gays y me he visto de hombre o no sé, cualquier cosa gays y dice, ah, mirá, mirá la... O sea, entonces vos vas. Yo veo a Bianchi durmiendo como ve a Bianchi durmiendo en el Parlamento. Yo agarro y grabo a Bianchi en el Parlamento y digo, mirá, ¿se duerme? ¿No? ¿Se durmió? Sí. Y o veo a Bianchi haciendo las cosas que hace. Bien, vamos a estar atentos solamente a lo que pasa acá lo que importa es esto. Bueno, sí, claro. Vamos a estar siguiendo Yo quiero ver, esto que me pasó a mí y esos insultos son mucho, mucho... No es nada al lado de los compañeros que se van a quedar sin trabajo y se quedan sin trabajo. Esa verdad es irrefutable. Pereira, no digo que sea una mala persona, pero hace poco que está la UTU y no tiene por qué conocer todo. Yo tampoco, yo soy profesor de literatura. Ahora, esto arde de toda la gente que te dice, avisa que faltan esto, avisa que... Por ejemplo, la gente de gestión y servicio, ¿no? Me decía una compañera. Las UTU están teniendo problemas de limpieza porque compañeros que se jubilan no ponen otro compañero en su lugar. Entonces vos tenés las UTU con gente que está enferma por problemas ya de edad, tenés tercerización de las empresas de limpieza, entonces entra gente ganando la tercera parte, ¿no? Precarizado, el trabajo y la limpieza y algo que es fundamental, que parece una pavada, pero a nosotros nos gusta porque nosotros estamos un sindicato único, no es como FENAPES, tenemos todos en el mismo lugar, o sea, también la gente que tiene servicio, que la persona que hace la limpieza o que hace la administración de la UTU permanezca allí, tenga una cierta, pero si vos estás constantemente cambiando a la gente porque la terceriza, ese es el tema, que la educación no es, puede ser de, ah, bueno, lo pongo porque me sale más barato, pero ¿y qué? Pero ustedes ante resultados que son malos, ¿no? Que no son buenos, porque eso es objetivo. eso lo decís tú. No, las pruebas internacionales. Pero las pruebas internacionales no sé. ¿No lo aceptan ustedes eso? ¿No les parece? Y críticas hacemos, ahora, para hacer una crítica tú tenés que, por ejemplo, llamar a la Asamblea Técnico Docente y escuchar a la Asamblea Técnico Docente. ¿Ustedes creen que el Estado hoy es bueno de los que egresan de UTU? ¿Creen que egresan bien? No, a ver, ¿y vos te parece que sacándole un año va a mejorar? Pero bueno, eso iba a mi pregunta. Claro. Si aceptamos que el egreso no es bueno, ¿ustedes están dispuestos a aceptar cambios? ¿Vos sabés? Sí, pero cambios hay pila, hay una comisión de FPV a nivel nacional, porque mirá que nosotros vinimos acá, pero hace dos años y medio que los mayores se están moviendo. Las educadoras, yo no sé cuánto hacen que están trabajando, justamente diciendo cuál es su trabajo. Bueno, mi trabajo es este, quiero que se me valore, educadoras sociales. Los compañeros que se llaman WAL, que son alfabetizadores laborales, un señor que está en el INET, creo que es lamentable, dijo que lo que hacían era formar dirigentes sindicales. Yo digo, ¿cómo una persona que está en un centro de formación educativa puede decir ese disparate? Nosotros tenemos los WAL, que son alfabetizadores laborales, que lo que hacen es explicarle al alumno que va a ir al campo laboral cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Porque si no te agarra algún negrero y está, no sabés ni que siquiera que existen las horas extras y les explica. Bueno, según el gobierno, esto es WAL, que ahora se les cambió el perfil, son otra cosa, llaman PES, ¿no? Todos los días cambian. Bueno, estos no, estos tienen que hacer el trabajo de los educadores y a su vez los educadores tienen que hacer el trabajo de las criptas. Entonces vos te preparás, tenés un perfil, lo trabajás y bueno, todo es líquido, todo es así nomás, como se puede. Disculpen, pero tenemos que lamentablemente cerrar porque se nos termina el tiempo y les agradecemos mucho que hayan venido. Bueno, está bien. Estaremos en contacto, obviamente, y bueno, a la espera de si hay alguna respuesta por parte del gobierno y qué pasa con el diálogo. Genial, muchísimas gracias, estaba muy rico el café. Gracias. Bueno, nos alegramos. No era vino, pero bueno. Actualizamos, lo que dijo varias veces. Vos sabés que mi vino, me empezó a venir presión alta después de todo. Y a esta hora, capaz que no lo vas conmigo. Capaz que un vino a esta hora no conviene. No, no, pero es para decir que nosotros tenemos vida también. Está bien, está bien. Gracias por acompañarnos. Claro. Actualizamos esta.